¡Suscríbete! 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 Así es, ingeniero, un gran aliado de este programa, compañero también que ha contribuido con diferentes contenidos. Y bueno, pues si es que aquí en Veracruz poco a poco hemos transitado justo a la agroecología en diferentes partes de nuestro estado. Ha habido iniciativas agroecológicas que demuestran que es posible producir alimentos a diferentes escalas sin el uso de productos de síntesis química y generando certidumbre también económica a las familias que viven de la agricultura y la ganadería. Una, pues, agricultura, agroecología sustentable. Sí, todo esto, Héctor, son muchas experiencias que ya están consolidadas y en transición agroecológica. Algunas de estas son producción de cítricos en el norte del estado de Veracruz, una sinergia entre grupos organizados, cítricultores, instituciones de educación. En este caso, la Universidad Autónoma Chapingo, a través del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, quienes son los que están en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, han logrado que se cultiven cítricos sin el uso de herbicidas como el glifosato en el centro de Veracruz desde hace ya algunos años. Muchos pequeños productores de café han estado realizando prácticas agroecológicas, llegando a producciones de muy buena calidad y teniendo valores muy altos en las evaluaciones que se han realizado. Así mismo, cada vez más productores están trabajando en lo que se llama ganadería sostenible, que busca producir carne fomentando la biodiversidad útil de esto. Más nos platicará de todo ello el doctor Miguel Ángel Escalona. Claro que sí, pues son grandes temas. Y bueno, por su parte también, el ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta nos trae su consultorio agroambiental. Nos va a platicar acerca de los caldos y licuados tradicionales para asistir a nuestras plantas. Además de las secciones que usted ya conoce y espera que son nuestra agrocartelera y el pronóstico del tiempo claro. Le recordamos que estamos en los teléfonos, amigos, 2288-423500. También nos pueden sintonizar en el Facebook como Veracruz Agropecuario. Háganos sus llamadas, sus consultas técnicas y con gusto les podemos dar una respuesta muy adecuada. Les vamos a invitar también, amigos, para que se acerquen a una rica tacita de café veracruzano. Tengan papel y lápiz para tomar nota, use alguna tecnología digital, ¿no? Así es, Inge, porque bueno, pues este programa, pues bien vale la pena tomar nota de todos nuestros contenidos. Pues con esta información, ingeniero, ¿qué le parece si comenzamos? Vámonos con nuestra agrocartelera. ¡Vamos! La licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Veracruzana te invitan a las siguientes jornadas agroecológicas itinerantes. El 8 de noviembre se llevará a cabo en Izhuacán de los Reyes a partir de las 9 de la mañana. En Úrsulo Galván, Jico, se llevará a cabo el 13 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. En Chavarrillo Pueblo se llevará a cabo el 15 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Y en Piedra Parada se llevará a cabo el 17 de noviembre. En el Salón Social, a partir de las 9 de la mañana, en estas jornadas agroecológicas, encontrarás mercaditos agroecológicos, invitados especiales, talleres, actividades artísticos, culturales para toda la familia, talleres participativos e intercambio de saberes. Para mayores informes, al 2281-7653-33. El Instituto de Investigaciones Biológicas y Horticultura y Calidad Postcosecha te invitan al 11º Simposio Internacional Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes. Se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre, donde habrá conferencias magistrales y talleres de 9 de la mañana a 14 horas en la Sala de Videoconferencias de la USVI, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Para mayores informes, con la doctora María Luisa Moreno Cortés, al correo electrónico lumoreno.mx. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al foro Actualización en la Ganadería Lechera. Se llevará a cabo el 13 de noviembre, de 10 de la mañana a 15.30 horas, en el Hotel City Express, ubicado en el Boulevard Cristóbal Colón, número 391, en la colonia Amplación Jardines de las Ánimas, donde verán los siguientes temas. Realidades y perspectivas de la lechería, calidad de la leche, patologías y salud de la ubre, entre otros temas más. Para mayores informes y reservación del lugar, al 2281-109924, al 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. La entrada es libre. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al foro Actualización en la Ganadería Lechera. Se llevará a cabo el 13 de noviembre, de 10 de la mañana a 15.30 horas, en el Hotel City Express, ubicado en el Boulevard Cristóbal Colón, número 391, en la colonia Amplación Jardines de las Ánimas, donde verán los siguientes temas. Realidades y perspectivas de la lechería, calidad de la leche, patologías y salud de la ubre, entre otros temas más. Para mayores informes y reservación del lugar, al 2281-109924, al 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. La entrada es libre. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, te invitan a su edición número 43 del Día del Ganadero. Se llevará a cabo el 16 de noviembre, de 8 de la mañana a 15 horas, en el Campo Experimental La Posta, ubicado en el kilómetro 22.5 de la carretera federal Veracruz a Córdoba Paso del Toro. Este evento también lo organiza el Centro de Investigación Regional del Golfo Centro, donde el tema principal será Tecnologías Sustentables para Empresas Ganaderas Responsables. Para mayores informes, al correo electrónico baldovinos.marta.inifab.gov.emx y al número de teléfono 5538718700 a la extensión 87301 y 87326. Ahora sí, amigos, no hay nadie más entusiasta que un productor que a través de una innovación tecnológica ha logrado elevar su producción y junto con esto irradia su ejemplo a otros y los arrastra a hacer justamente lo mismo. Por eso hoy platicaremos de estos caldos y licuados que ya son tradicionales en el mundo y sirven para tratar, asistir a nuestras plantas. Les recuerdo, amigos, que el caldo bordeles es uno de los más antiguos en el mundo. Es un fungicida. Es un clásico de amplio espectro para controlar roya, mildigo, antragnoxis, tizón, en diferentes frutales, así como rosas, tomates, calabazas, pepino. Es recomendado como una medida preventiva y también curativa. Ahí en pantalla se puede ver uno de los carteles allá por 1901, donde el caldo bordeles ya empezaba a promoverse como algo bastante útil para tratar una enfermedad fungosa que afectó varios cultivares de uva allá en Francia fundamentalmente. Los materiales para preparar este caldo, que es un caldo prácticamente mágico y exuberante, es un kilogramo de cal viva o hidratada. Pueden usar de esa cal que venden para albañiles. Un kilogramo de sulfato de cobre. Un recipiente de plástico con capacidad para 100 litros. Un balde de plástico con capacidad para 20 litros. Un bastón de madera para remover el licuado que vamos a tener y un machete y también los 100 litros de agua. El procedimiento, amigos, para hacerlo, y ahí viene en pantalla una imagen donde usted puede tener una proporción también para 15, 18 litros y lo que quiere es hacer menos cantidad. Los pasos para seguir y hacer este excelente caldo es disolver el kilogramo de sulfato de cobre en 10 litros de agua preferentemente caliente. Por otra parte, hay que disolver la cal, el kilogramo de cal en los 90 litros de agua. Y después, amigos, hay que mezclar los dos preparados, pero ojo con esto. Los 10 litros de sulfato de cobre hay que depositarlos sobre los 90 litros del agua ya disuelta con la cal. Nunca se debe hacer al revés. Hay que tener cuidado de la salpicadura siempre del cobre y para eso hay que usar guantes, gafas, anteojos y hasta un tipo overol. Posteriormente, hay que comprobar la acidez con un machete. Sucede cuando usted mete el objeto, digamos, ferroso, el machete, lo introduce al caldo bordeles durante cinco minutos. Y si no se oxida, podemos decir que estamos en el punto correcto para hacer uso de este caldo. Este caldo, amigos, generalmente puede aplicarse de manera pura o diluirse para algunos cultivos. La aplicación, amigos, como se ve en pantalla ahí, les recuerdo la aplicación para diversos cultivos. Hay que hacerlo preferentemente en los días que está nublado o hacerlo al atardecer para evitar que las plantas se nos quemen. Los cultivos como cebolla, ajo, tomate, remolacha y otros aguantan tres partes de caldo y una parte de agua. O bien cultivos como frijol, otras vainas, col, repollo, pepino, calabacita, una parte de caldo bordeles y una parte de agua, es decir, un litro y un litro puede ser. En el café, tolera bastante bien aplicarlo de forma pura. Hay que aplicarlo, amigos, generalmente cada 15 hasta 20 días hasta que se logre controlar la enfermedad que tengamos presente. No aplicar cerca de fuentes de agua porque contaminamos tampoco en plantas demasiado pequeñas, recién germinadas, ni las que están produciendo flores. Otro gran caldo que es también tradicional es el sulfo cálcico, es sufrical, es un insecticida acaricida, obesida y fungicida. Fue inventado allá por 1902 y validado en 1986 como insecticida allá en California. Después pasó al dominio popular, amigos, y se ha utilizado para el control de cochinillas, ácaros, masticadores, pulgones, trips. También se ha experimentado bastante bien con escamas y algunas agallas. En los años 80 este tipo de caldo se empleó para bañar algunos animales, vacunos contra la sarna. La secuencia del proceso, amigos, es mezclar el azufre en polvo, 20 kilogramos y 10 kilogramos de cal. Hay que mezclar muy bien estos polvitos y juntos hay que ponerlos a hervir en 100 litros de agua durante 45 a 60 minutos, formando prácticamente lo que usted ve en pantalla, un atol espesito, que es la combinación química denominada polisulfuro de calcio. Es el material más obtenido. Queda listo esto cuando se torna de color vino, tinto o color teja o barro o color ladrillo. Ahí en la pantalla usted también puede ver que algunas mujeres participan prácticamente en la elaboración de dicho caldo. Celebro con mucho esta participación de mujeres rurales porque eso indica que se empoderan de los cultivos agrícolas tradicionales y también de las innovaciones tecnológicas. La aplicación de este caldo sulfocálsico sirve para combatir arañita roja, trips, pulgones, mosca blanca, algunos hongos como botrytis y oidium. Y aporta también nutrientes como calcio y azufre a las plantas. Es ideal para ácaros que están presentes en aguacate, mango y también para cítricos. Para este caso de estos frutales, dos litros de caldo sulfocálsico en 20 litros de agua son bastante suficientes. Se debe tener precaución amigos en calabacita, preferentemente pepino, melón, sandía, algunas cucurbitas y esas demás porque generalmente las quema. No hay que aplicar tampoco en plantas pequeñas. Y el siguiente caldo que es una tradición también es el caldo de ceniza o también llamado cenizagro que es una insecticida natural, fungicida artesanal y tiene una acción también preventiva. Es muy simple hacer esto, son 5 kilogramos de ceniza cernida en 10 litros de agua y medio kilogramos de jabón en barra. Preferentemente nunca utilice detergentes en polvo. De esa manera amigos podemos, mezclamos esos tres ingredientes y los ponemos a fuego por 20 minutos, se deja enfriar, colamos y aplicamos. Esto sirve para controlar cochinillas, escamas, gusano cogollero de maíz, insectos y algunos hongos en lechugas y también col, leguminosas y otros diferentes pulgones. Aparece finalmente el poderoso, potente licuado que es revitalizante. Es un resucita muertos de plantas, cura plantas enfermas, débiles, casi secas y es bastante fácil de hacer y bajo costo. Los ingredientes a emplear son 100 gramos de avena, 200 gramos de lentejas, un trozo de sábila, un litro de agua. Hay que licuar todo esto, diluir en 8 a 10 litros de agua y se procede a aplicar. Le recuerdo que la avena ayuda en el proceso de floración. En el caso de la lenteja, esta proporciona una hormona de crecimiento llamada la ausina y fundamentalmente produce la elongación o el crecimiento celular. La sábila es antibacterial y también aporta muchos minerales. Pueden consultar todo esto, amigos, finalmente. Hacerles la recomendación que en la web pueden encontrar algunas publicaciones de Jairo Restrepo, el ABC de la agricultura orgánica y harina de rocas, que es bastante amplio, pero sustancioso también. Y también están disponibles por parte de la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los manuales prácticos para la elaboración de insumos. Si ustedes conjugan esto, van a ser igual que ese productor, entusiasta, productor y con ganas de compartir esto. Y otra persona que tiene ganas de compartir está del otro lado de nosotros, es el doctor Miguel Ángel Escalona y ya está con el conductor Héctor Juanz para comentarnos de qué se trata esto. Vamos con ellos. Muchas gracias al ingeniero Joaquín Becerra. Seguramente le van a ser muy útiles estos licuados y caldos para sus plantas, allá en sus parcelas, en las fincas, incluso hasta en sus jardines. Y bien, pues damos la bienvenida, como ya lo adelantamos, al doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana y seguramente le va a ser muy familiar porque ha estado también contribuyendo aquí en TVMás con diferentes contenidos. Y vamos a hablar de un concepto, una palabra que quizá cada vez es más común, un concepto que ya también nos trae más familiar y es la agroecología. Vamos a hablar de cómo Veracruz ha transitado hacia un territorio agroecológico y para ello doy la bienvenida, doctor Miguel. Muchas gracias. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy contento siempre de estar en este programa que es uno de mis favoritos. Muchas gracias. Y bueno, pues ¿usted cree que nos hayamos puesto de acuerdo para uniformarnos aquí en Veracruz Agropecuario? Nos pusimos de acuerdo. ¿De qué color? Verde. Ándale, venimos de verde. Y es que el tema prácticamente así lo es, doctor Miguel Ángel. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ustedes desde la Universidad Veracruzana este tránsito hacia la agroecología que se ha vuelto también parte de las políticas públicas en nuestro estado y que suma a cada vez más municipios, a más productores y a más productos, pues, que los libera de productos agrotóxicos, de todos estos liposatos, en fin, de todos estos productos que no solo dañan a las plantas, sino también a la tierra y al humano mismo. Pero bueno, cuéntenos, ¿cómo ha sido este tránsito? ¿Cómo ha sido este caminar para ustedes desde la institución que representa, que es la máxima casa de estudios, la UV? Pues, muchas gracias por la pregunta. Me parece que es importante. Y a mí me gustaría empezar un poco reflexionando sobre el tema de la agroecología. Sí. Porque hoy, por fortuna, y siempre será muy bonito, que más gente, más gente, más gente acaba hablando de la agroecología o diciendo que practica la agroecología. Todas las recetas que nos acaba de dar el Inge Becerra, pues, es una recomendación en la parte, le llamamos técnico-productiva. La agroecología, nosotros decimos que tiene como tres pilares importantes. Uno, la parte técnico-productiva, en donde nosotros y mucha gente está investigando sobre alternativas, por ejemplo, microorganismos benéficos, todos estos productos que son tradicionales, pero que hoy adquieren una importancia muy grande. Hay otra patita, otra dimensión, que es la socioeconómico-cultural. Y decimos que las campesinas y los compesinos tienen un conocimiento ancestral bien importante y que ese conocimiento lo tenemos que reconocer, porque si no lo reconocemos es como negar nuestra historia. Si la ciencia dialoga con el conocimiento tradicional, construimos el conocimiento agroecológico. Y la tercera patita es la dimensión sociopolítica. Y decimos que está vinculado con los movimientos sociales que están trabajando con esto e impulsando esto. Por ejemplo, un movimiento social muy importante en nuestro país se llama Sin Maíz No Hay País. Así es. Y Sin Maíz No Hay País logró, por ejemplo, que se prohibiera el uso de transgénicos en nuestro país antes de que fuera un decreto. Entonces, la sociedad civil organizada logró impulsar esto porque nos preocupa en los alimentos que estamos consumiendo y que es importante. Si agarramos estos tres elementos, entonces no solamente es la pata técnica, sino la pata social y la dimensión política, sociopolítica. Hablamos entonces de que la agroecología es una forma de vida. Y entonces, ¿qué nos plantea esto desde la academia? Hoy sabemos en la academia que no hay un solo conocimiento, que no hay una sola disciplina, sino la agroecología nos demanda conocimiento o trabajo interdisciplinario. Así es. Tenemos que dialogar, construir entre diferentes disciplinas para poder transitar hacia estos procesos, les llamamos nosotros de transición agroecológica. Transición que ha sumado a productores de diferentes municipios en diferentes cultivos. Por ejemplo, podemos mencionar el café, que es algo muy evidente. También vemos que hay ahí a propósito las imágenes, cómo en el café, en la milpa, se van produciendo de diferentes formas, se van aprovechando también los recursos naturales, forestales. Sí, me parece. Aquí, pues, miren, qué bien me veo comiendo. Disfrutando un alimento agroecológico, por supuesto. En la casa producimos agroecológico. Un poco lo que vemos en las imágenes es justo un pilar de esta dimensión técnico-productivo que es la biodiversidad. Y esta diversidad está vinculada a la diversidad biológica y cultural. Mucha de la comida tradicional está anclada a la diversidad que podemos tener en nuestros huertos. Y el café tal es quizás una de las expresiones más biodiversas, más diversas culturalmente y que más alimentos nos dan además del café. El café de sombra natural, el café de sombra, nos permite tener estas posibilidades de tener una amplia biodiversidad. Nosotros llegamos con el apoyo del INECOL, de la UNAM y de otras, a hacer un catálogo de árboles de sombra, de más de 170 especies de árboles de sombra que están en el café tal. Podemos imaginar la biodiversidad que está en esto. Entonces, los cafetales nos dan esta biodiversidad. Pero muchas de estas especies que tiene el café tal son especies que son útiles y que se comercializan en los mercados locales. Así es. Porque por el tipo y la cantidad de producción es difícil meterla a los mercados convencionales y entonces nos vamos a los mercados locales que es como la buena onda. Como muy buena onda, como el mercadito agroecológico de los domingos, aquí muy cerca de los berros, que estuvo también mucho tiempo en Jalapéns, ilustres. El tianguis agroecológico Jalapa. El tianguis agroecológico Jalapa. Nosotros a todas estas iniciativas les llamamos circuitos cortos de comercialización. ¿Cuál es el impacto o cuál es la buena onda de estos mercaditos o de estos circuitos cortos de comercialización? Hoy en promedio, para que la gente se espante un poquito. Bueno, es cierto, no se espante. Pero hoy en promedio, un alimento, antes de llegar a nuestra mesa, en promedio ha viajado mil kilómetros. El impacto ambiental de un alimento que recorre mil kilómetros es enorme. Aun cuando no es procesado. Aun cuando no se ha procesado. Por ejemplo, ¿de dónde piensan que vienen los kiwis? Pues los kiwis vienen de Nueva Zelanda. ¿Y cuántos kilómetros hay de Nueva Zelanda para acá? Pues unos 18 mil. Nada más imagínense 18 mil kilómetros para comerme un kiwi. Está rico el kiwi, pero pensemos en frutas locales. Entonces, ¿cuánta distancia viajaron manzanas, que por ejemplo puedo traer de Chile, o uvas de otro país? Si yo me echo una ensaladita, que está chido, comer fresco, pero si traje kiwi de Nueva Zelanda, manzanas de Chile y blueberries de Estados Unidos, mi alimento pudo haber viajado, esa ensalada de frutas, 23 mil kilómetros. Muy bien. El impacto ambiental que tienen estos 23 mil kilómetros en el planeta es impresionante. Los mercados locales, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo muy bonito de ubicar dónde están las experiencias de los mercados agroecológicos locales aquí en Jalapa o en sus alrededores. Hemos ubicado 16 iniciativas distintas. Qué fortuna, qué fortuna finalmente. Quiere decir, perdón, ya tenemos que, pero lo que quiere decir es que muy cerca de donde yo vivo es muy probable que encuentre un mercado local. Y, por supuesto, los fines de semana hay que acercarnos a estos mercados. Prácticamente todos los días hay mercaditos cerca, seguramente, por donde usted vive aquí en Jalapa o si es en su municipio. La recomendación, entonces, es consumir local los productos que están ahí cosechados en los huertos. De esto y más vamos a seguir platicando con el doctor Miguel Escalona minutos más adelante aquí en su programa Veracruz Agropecuario. ¡Gracias! 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 Bien, regresamos a Veracruz Agropecuario y es tiempo del tiempo. MÁNDALO Bien, y pues para conocer las condiciones meteorológicas de nuestro estado, nos enlazamos hasta el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos para que Yafet Cervantes de la Secretaría de Protección Civil nos actualice justo estas condiciones meteorológicas que se desarrollan en toda nuestra entidad. Para ello, los saludamos. Yafet, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Guso en saludarte también a toda la audiencia. Esta jornada de jueves 7 de noviembre, las condiciones de tiempo estable en la entidad veracruzana fue una jornada cálida, bochornosa, especialmente en las zonas de llanura costa con temperaturas que estuvieron superando los 33, 34 grados, pero la sensación de calor en algunos puntos superaron los 38, 39 grados. En las zonas de costa, el viento estuvo dominando o está dominando de dirección este, noreste, en el litoral sur y centro del estado, y del este sureste en la zona norte. Las temperaturas en estos momentos, entonces, en la cuenca del río Panuco, Tuxpancazón, Estecutla, entre los 27 y 28 grados, en la zona costera central también 27 a 28 grados. Las regiones de montaña en estos momentos con temperaturas de entre 23 a 25 grados. En las localidades más elevadas del Valle de Perote, pues las temperaturas en estos momentos están presentando valores ya, el orden de los 17, 16 grados. Se estima una jornada de viernes aún con tiempo estable, condiciones de ambiente cálido, viento de débil a moderada intensidad, 25, 30 kilómetros las rachas máximas. Sin embargo, estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo con Rafael, este ciclón tropical que el último dato que se tiene es de las 3 de la tarde, se analizó su centro a 520 kilómetros al noreste de Progreso, Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Se mueve al oeste-noreste a 15 kilómetros por hora y estará moviéndose al oeste en el transcurso de sábado para domingo, cruzando el Golfo de México, en aguas del Golfo de México. Se está encontrando con una condición en la atmósfera alta de viento, hay de aire seco y que lo están limitando. Así es que va a presentar fluctuaciones en su intensidad, pero el pronóstico oficial sugiere que puede debilitarse. Esto ocurriendo hacia el fin de semana. A más días, esto hacia lo que es la jornada de lunes, lunes para martes, muy probablemente se va a aproximar al oeste-suroeste del Golfo de México. Aquí es donde los modelos tienen una amplia divergencia, ya que un grupo lo está mandando al norte, asociado a una vaguada en altura, mientras que otro grupo lo está enviando al suroeste. Asociado a una dorsal que se está ubicando en altura también en el noreste del país. Entonces, pues va a ser un fin de semana de incertidumbre con respecto a este ciclón tropical, ya que puede tener, o sea, teniendo cambios en su trayectoria. Así es que las recomendaciones es seguir con la actualización de este pronóstico y de ocurrir alguna situación sería gradualmente el viento estaría intensificándose de sábado para domingo y la probabilidad de lluvia que puede incrementar de domingo para lunes. Así es que, pues mañana estaremos actualizando esta información. Mientras tanto, hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Yafet Cervantes, desde la Secretaría de Protección Civil. Y pues claro, estaremos atentos para la actualización en este fin de semana. Mientras tanto, pues vamos a seguir disfrutando las condiciones de estabilidad que se predominan en el ambiente. Agradecemos mucho, estaremos, claro, actualizándonos el día de mañana. Muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes noches. Y bien, y nosotros continuamos aquí en su programa Veracruz Agropecuario. Nos vamos al otro lado del estudio para continuar la entrevista con nuestro invitado Miguel Escalona. Ya se encuentra listo nuestro compañero Joaquín Becerra. Efectivamente, Héctor, aquí nos encontramos. Estamos recordándole a todos los amigos que nos sintonizan esta noche que la agroecología es seguramente la más importante alternativa para lograr que todos los pueblos logren soberanía alimentaria. Pero de esto conoce mucho más el doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar, quien sigue platicando con nosotros, de cómo Veracruz continúa caminando por un territorio ya agroecológico. Doctor Escalona, cuando te escucho a ti y te veo presente acá, me recuerdas a uno de tus grandes tocayos en el mundo. Bueno, es un referente mundial del movimiento agroecológico que, por cierto, también lleva el mismo nombre tuyo, Miguel Ángel Altieri. Sí, Miguel es un buen amigo. Miguel Altieri es uno de los referentes y me parece que Miguel Altieri, el doctor Miguel Altieri, como somos buenos amigos. Miguel Altieri tiene una peculiaridad y que ha ayudado mucho para visibilizar la agroecología. Uno, que es muy capaz, ha hecho muchas investigaciones bien importantes. Dos, que se mete en todos lados. Y tres, que no se inhibe y está en foros internacionales defendiendo a la agroecología como esta opción para una alimentación saludable. Y decimos nosotros culturalmente significativa, porque no es suficiente, comentaba esto de la ensalada de frutas viajera. Si nosotros recuperamos las frutas locales, si recuperamos estos sabores, estas hortalizas tradicionales, como los quelites, que hoy están, valga la pena decir, están de moda en los restaurantes de alta cocina. Estaremos alimentándonos sana, sana, sanamente con productos locales. Lo otro que promueve Miguel y Clara, que son una pareja Miguel Altieri y Clara Nichols, lo que ellos promueven es que hay que favorecer el consumo respetando esta cultura. Entonces, debemos de sentirnos orgullosos las y los mexicanos de que tenemos una cultura alimentaria que está reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, nada más hay que hablarle a la abuelita, a la tía y decirle, pásame esas recetas que están bien buenas y que muchas son de productos locales. Y me refería a él porque cuando veo tu imagen, te has convertido en un referente también tú. En Veracruz te conocemos como el agroecólogo, en México, en varias partes de Latinoamérica. Eres conocido por tus trabajos, Miguel Ángel Escalón. Y creo que también tienes un espíritu incansable, aguerrido, a veces lleno de terquedad por tus filosofías de vida. Pero hoy nos traes esas experiencias que ya están caminando bastante en Veracruz y una de ellas es la agricultura. Sí, a mí me parece que decimos a veces la frase, el horno no está para bollos porque no hay condiciones para esto. Pero yo lo que puedo decir es que hoy el horno sí está para bollos. Porque lo que siempre se ha dicho está funcionando ahora. Hay políticas públicas que favorecen estas transiciones agroecológicas. Hay instituciones de investigación y educación que históricamente han venido haciendo estos trabajos de investigación. Y entonces, por ejemplo, el centro de investigación es el CIDRI, de Chapingo, está promoviendo esta transición agroecológica de cítricos en Veracruz. Entonces, el CONACYT, CONACHE, el Chapingo, los gobiernos locales y los agricultores, reconociendo estos saberes, es que están promoviendo, por ejemplo, este es un proyecto que fue financiado por CONACYT. Y con todo el conocimiento, ahí tenemos al doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, seguramente ahí, otro de los referentes importantes. Y entonces empezaron a trabajar en el norte del estado de Veracruz y en el noreste de Puebla. Y empezaron haciéndose la pregunta, ¿será posible producir cítricos sin aplicar herbicidas que dañan el ambiente? Y entonces ellos plantearon como siete puntos que parecía importante para las personas que quisieran caminar a unas interculturas sin químicos. Decían, pues vamos a aplicar algunas de estas prácticas, por ejemplo, el manejo de las arvenses, que se conocen como malezas, preferimos llamarle arvenses. Buenezas. Buenezas, diría otras personas. A mí me parece que los quelites son buenezas. Claro. Entonces, y empezaron a capacitar a las técnicas y a los técnicos, a técnicos que a su vez empezaron a capacitar en escuelas a los productores y a las productoras. Manejo de la fertilidad del suelo, producción de abonos o de insumos que sustituyan a los insumos técnicos. Manejo de maquinaria muy sencilla como las desbrozadoras. Y el resultado entonces es que es posible producir sin utilizar herbicida. Como glifosato. Como el glifosato. Y entonces, me parece, y tener estos altos rendimientos. Entonces, esta se convierte en una experiencia muy emblemática en el norte de Veracruz, porque inteligentemente usaron los elementos que históricamente se habían ensayado, como son las coberturas de leguminosas. Entonces, las leguminosas, ahora mismo este proyecto ya sabe qué leguminosas recomendar, cómo recomendarlas, etcétera. Y algo genial de este proyecto es una asistencia técnica por teléfono. Se llama 911 Agroecológico. Está bien chido. Y pueden asesorar a quien... A quien llame, ahí está el teléfono anotado. Ustedes marcan por WhatsApp, mandan un mensajito. Oiga, tengo esta plaga en mis cítricos, o tengo esta hierba, o tengo esto, etcétera. Y ahí les van a dar una asesoría en este 911 Agroecológico, que me parece que es una idea bien, bien bonita. ¿Y qué nos demuestra esto? Nos demuestra que es posible producir cítricos, tener altos rendimientos, muy buena calidad, sin el uso de productos de síntesis química. Sí, es fantástico eso porque aquí en Veracruz somos una capital también importante en citricultura y recomendamos en este programa y por parte del sector salud, que principalmente en estaciones frías, lo que hay que consumir muchas naranjas, limones. Entonces, ahorita está la mera cosecha de estos noviembre, es un mes importante para la cosecha Miguel Ángel Escalona. Pero otra bebida, otro cultivo que está cobrando bastante fuerza, lo hemos estado retomando como país, el café, Miguel Ángel. El café es otro de los cultivos que me parece que son bien importantes y que por fortuna, y el café habría que siempre tratar de apoyarlo para que se mantenga como agroecosistema. Hoy frente a esto del cambio climático, el que tengamos un agroecosistema, le llamamos agroecosistema agroforestal, como el cafetal de sombra, me parece que es muy importante y que siempre celebrar que hay personas que persisten en mantener el cultivo de café, porque los servicios ecosistémicos que nos brinda este agroecosistema son bien importantes. Mucha captura de carbono quiere decir que el CO2, que es un agente de efecto invernadero, se queda en el suelo. La infiltración del agua, que nos permite que los mantos friáticos se incrementen. Y entonces, se ha estado trabajando en promover y revalorar o valorar la sombra de los cafetales. Entonces, muchos cafeticultores le están apostando a esto. Bueno, aquí este es un taller de capacitación que dimos cuando yo estaba en la Semarnat, por una marca de certificación que sacó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el café de sombra natural. Pero aquí, y yo veía que hicieron un programa, Pronatura tiene un sello de biodiversidad que son muy similares. ¿Qué es lo que plantean estos sellos? Uno, reconozcamos que hay cafeticultoras y cafeticultoras que están apostando a mantener el agroecosistema. Dos, que estos agroecosistemas alimentan a la gente. Y tres, que le podemos y debemos generar un valor agregado. Hoy, el próximo año está por abrirse, por ya entrar en vigor, una normativa europea que va a impedir que se exporten o que se importen en la Unión Europea productos que promueven la deforestación. Le han llamado cero deforestación. Y si yo voy a exportar café, debo demostrar que mi café no generó deforestación en los agroecosistemas alrededor. Y el cafetal, al revés, de promover la deforestación, promueve la reforestación como sistema agroforestal. Entonces, este tipo de distintivos van a ser muy importantes porque van a permitir un reconocimiento por parte de la Unión Europea como conservación de la biodiversidad. Eso está bastante fenomenal y es como prioritario, Miguel, en causar esto. Debemos recordar que los cultivos intensivos, las granjas industriales, lo que lograron separarnos de la comina saludable. De aquellos tomates que realmente saben a tomates, naranjas que saben a naranjas, café que sabe a café, nos olvidamos de eso. Pero hoy es importante lo que tú hoy nos planteas. Tenemos que volver a recaminar esos territorios ya andados por nuestros ancestros. Sí, y por eso nosotros, y me voy a poner cómodo, y por eso nosotros hablamos de transiciones agroecológicas. Muchos productores dicen es que es imposible producir sin químicos. Vamos a pensar que sí. ¿Qué pasa si la dosis que tú aplicas la puedes bajar un poquito? Entonces, ya no estás aplicando la misma cantidad de un producto que es tóxico, sabemos que es tóxico, y que puede dañar a tu salud, ya le bajaste un poquito. Dices, ay, pues sí, ya me di cuenta que puedo bajarle y hasta me ahorro una lanita. Pero dices, ¿habrá un producto que pueda sustituir a este producto? Entonces decimos, bueno, oye, la industria de los agroquímicos ya tiene una línea de productos alternativos porque mucha gente está demandando estos productos. Entonces le llamamos a esta segunda etapa de transición la sustitución de insumos. Entonces, a ver, no se puede. Pues vámonos despacito. Vamos bajando la dosis y hagamos la sustitución. Ay, ya me di cuenta que sí sirve, qué maravilloso, qué maravilla. Entonces hagamos nuestros propios insumos. No generemos una dependencia y hagamos nuestros propios insumos. Ay, ya me di cuenta. Ahora, ¿a quién le vendo esto? Que está revivico. Fomentemos los mercados locales. Entonces, la transición agroecológica nos dice que es posible caminar desde los diferentes sistemas de producción a sistemas más sustentables que al final se convierten en una rentabilidad económica bien importante. Ese es un gran beneficio. Y eso es importante. Claro. Así es, ingeniero. Un gran beneficio, además de la ecología, pues, al medio ambiente, los beneficios al medio ambiente, es la economía. Porque muchas veces también se tenía la costumbre de, bueno, pues, compramos el liposato, nos sale más barato, no sé, fumigar a una gran extensión de tierra. Pero ahora vemos que las personas, las productoras, los productores están justo fabricando, elaborando, pues, más bien sus diferentes insecticidas naturales. Y esto económicamente se traduce en un beneficio para la misma localidad, como bien lo dice usted. Sí, es maravilloso esta transición al autoabastecimiento de insumos, porque aprovechamos recursos locales. Por ejemplo, si yo voy a hacer un viol, tengo una planta como la ortiga, la ortiga, el chichicastle, pues, es una planta bien buena onda. Entonces, ahí tengo un montón de chichicastle, no lo corten. Vámonos a hacer un viol, un fermento. Y este fermento lo aprovechamos y ya le hicimos gacha. Entonces, la idea es que técnicos, productores, científicos, caminemos de la mano para promover estas transiciones agroecológicas. Entonces, hoy, por ejemplo, en el café, pues, hay un montón de alternativas. Y lo que hemos visto, y hay muchos reportes, es que el café ofrece muchos servicios ecosistémicos. Así, en serio, el cafetal es la buena onda. Y hoy que los jóvenes se están volteando a tomar café, estos cafés de especialidad, por ejemplo, políticas públicas como las que hizo la SEDARPA de hacer concursos de los mejores cafés y de hacer subastas a estos mejores cafés, ha permitido que nos demos cuenta que el café de Veracruz tiene una alta calidad en taza. Y que nosotros, es la paradoja, ¿para qué vamos a comprar café al supermercado de los solules que saben los rofeos? A la vuelta, o en un, váyanse a Cuatepec, aquí en Jalapa, y seguramente van a encontrar un buen café. En los mercaditos agroecológicos. En los mercados agroecológicos, el buen Demetrio, por ejemplo, ahí tiene un café excelente calidad. Y esa es una fortuna que tenemos nosotros aquí en Veracruz. Ni hay que ir lejos, ni hay que pensar en el Pluma Hidalgo, que es muy buen café, pero viene de Oaxaca. Aquí en nuestra localidad tenemos un excelente café. ¿Qué apuesta la agroecología a estas transiciones agroecológicas? Uno, conservemos los recursos naturales. Así es. Dos, favorezcamos una mejor producción y apoyemos una economía local. Si articulamos estos tres elementos, todo se va a ir para arriba, porque se queda el dinero en nuestra región y al haber una circulación de dinero en nuestra región, todo mundo sale ganando y vamos a estar mejor, mejor nutridos y más felices. Dos cosas que quiero rescatar de la agroecología y tú eres el buenazo en eso, Miguel Ángel Escalona. Eso siempre lo reconocemos de corazón. Primer punto, la agroecología está demostrando a los jóvenes que el verdadero futuro está en el campo, ya no están las grandes ciudades. El otro punto es el otro punto de la agroecología. La agroecología es innovadora porque enseña de campesino a campesino y eso contagia, Miguel Ángel. Sí, y eso es bien importante. Necesitamos que el campo, y en muchos casos se está ocurriendo por fortuna, los jóvenes están regresando al campo y el campo tradicionalmente se ha visto como una actividad esclavizante. Y lo que planteamos desde la agroecología, y hay muchos ejemplos en el mundo, es que también la gente necesita descansar, que también la gente necesita divertirse, que también la gente necesita ser feliz y reconocida por la actividad que hace. Lo que nosotros decimos desde la agroecología es que una persona en el campo no tiene por qué no vivir dignamente, tiene que vivir dignamente. No tiene por qué no tener sus días de vacaciones, no tiene por qué no estar todo el tiempo ahí, sino puede estar y dedicarse a otras actividades. Muchas mujeres, por ejemplo, las compañeras de FEMCAFE, hablan mucho del cuidado y dicen que el cuidado, que nuestro territorio empieza en el cuidado de las personas. Si nosotras como productoras, como productores nos cuidamos, vamos a ser felices. Si les llamamos un producto bueno, los consumidores van a ser felices. Entonces vamos a ser felices todos. Este es un elemento importante, invitar a los jóvenes a que regresen con todas sus capacidades. No importa que no hayas estudiado agronomía. Si estudiaste comunicación, por ejemplo, hoy vemos que muchos chicos están apoyando a sus familias. Con las marcas. Con las marcas. Estrategias de marcas. Las redes sociales, etcétera, etcétera. Y se hace una sinergia. Claro. Entonces necesitamos estas juventudes sí o sí en el campo. Y es algo que quería mencionar justo que vimos con la CEDARPA, a través de las escuelas campesinas, cómo involucran en las localidades a las mujeres y a los jóvenes principalmente también. Es decir, cómo también se van involucrando desde pequeños, van aprendiendo todos estos conocimientos. y ya van creciendo con esta nueva cultura agroecológica que, sin lugar a dudas, pues llegó ya para quedarse. Ahí está. Y esto es bien importante lo que acabas de decir. Y esto sería como lo ideal, 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 ideal. Y sigamos caminando en ello. Si hay políticas públicas, nos permite tener condiciones y recursos para favorecer estos procesos. Si hay técnicos preparados que en este proceso se han ido formando, al principio estaban como que, ¿qué es la agroecología? ¿Cómo se come? ¿Quién sabe qué? Pero hoy sí están convencidos de que es posible producir y de que es posible vincular el consumo con los productores. Están convencidos los técnicos. Ya tenemos técnicos. Las instituciones de educación están haciendo muchas y de investigación están haciendo muchos trabajos. Por ejemplo, el INIFAP ha tenido un rol bien importante porque ha demostrado científicamente que estos bioinsumos tienen calidad. Entonces, ahí ya tenemos otra palomita. Las instituciones de educación con los estudiantes se están formando, etcétera, etcétera. Entonces, es otro elemento. Juntemos todos, junto con las productoras y los productores, y caminemos hacia estas transiciones. Nosotros decimos, y hay un concepto que me gusta mucho, que son como las resistencias a la transición agroecológica. ¿Qué quiere decir las resistencias? Pues, a que pensamos y creemos que no es posible. Yo le digo a la gente, denos chance. Claro. Vamos poco a poquito demostrando que es posible hacer estas transiciones agroecológicas. Miguel Ángel, sabemos que recientemente estuviste en un cargo en la Semarnat y también como profesor de la Universidad Veracruzana y muchísimas cosas más. Una reflexión final. ¿Qué viene para Miguel Ángel Escalona? ¿Cómo vislumbra la agroecología, no solamente en Veracruz, en México? ¿Y cuál es tu imagen allí? No, pues, bueno, primero agradecer a las personas que me invitaron, a la secretaria saliente, la maestra María Luisa Alvores, y al subsecretario que me invitaron a estar en el gobierno federal. Fue toda una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo. Y es como yo siempre decía, uno se va preparando y va caminando y esto. Te dice, ¿quién es el director general de agroecología y patrimonio biocultural a nivel federal? Ah, por supuesto que sí. Y entonces ahí ves que hay muchas oportunidades para hacer estas transiciones agroecológicas. En la universidad regreso y veo a los jóvenes, hoy estaban en una clase de fruticultura, y veía tan atentos a los estudiantes, contando sus experiencias. Decía, wow, pues hay esta esperanza, porque a veces pensamos que los jóvenes están desesperanzados, pero hoy se abren nuevas alternativas para ellos y me parece que es importante. Y esto entonces nos plantea un horizonte de que podemos ser felices si nos lo proponemos, comiendo rico y produciendo saludable. Enhorabuena por ello. Y seguramente así será. Ingeniero, si nos permite, vamos a dar unos saludos. Se comunica el auditorio con nosotros a propósito de esta entrevista. El señor Ricardo Romero, de aquí de la ciudad de Jalapa, lo felicita y nos pide informes sobre el 911 de Agricultura. Así se puede marcar. Ahí está el teléfono, si lo podemos volver a poner. Muy bien. Si no, se lo enviamos para que lo tenga. Perfecto. Y ahí está, en 911 agroecológico. 911 agroecológico. A Aroncha con Blanco, saludos desde Portín, también que mira nuestro programa, Rosa Hernández, Diego Armando García, de diferentes municipios, nos están saludando a toda la familia agropecuaria, desde Poza Rica, José Alfredo Galindo, Yáñez. Y bueno, pues les mandamos un gran saludo afectuoso. Un saludo también a mi suegro que se recupera ahora recientemente también de una operación. Le mando un saludo al señor Rubén. Y bueno, pues también a la gente que nos ve en el barrio de San José, aquí en la ciudad de Jalapa, que nos ven y nos comentan cuando nos encuentran de Veracruz Agropecuario. Un saludo también para todos ellos. Muchas gracias. Agradecemos tu visita y seguramente vas a seguir aportándonos más de estos conocimientos. Muchas gracias por la invitación y perdón por tanto rollo, pero me gana el entusiasmo. Muchas gracias a Miguel. Gracias, amigos. Les deseamos que pasen buena noche. No olviden que si le dan a la vida lo mejor, la vida les devolverá también lo mejor de ella. Así que vamos a concienciar lo que siempre nos son. Bye.